en nuestro evento central. Y mientras tanto, hablando de luchas por equipos, vamos directamente a uno de los equipos favoritos de nuestro universo para una lucha justamente por parejas. El siguiente combate es uno por equipos pautado a una caída, presentando primero, acompañados por... Angelo Dawkins y Montes Ford. Los 3-Droppets. Me preocupa B-Fab, viene demasiado vestida como si quisiera intervenir. Digo, si alguien se pone traje de baño para ir a la playa, tiene que ser o para bañarse o para broncearse. Pero aquí están ellos, sí, chicos. De seguro vienen a cantar, el musical sigue viento en popa, que me lo dijeron. ¿Cómo es esto? Y de regreso seguimos, esperando competencia por equipos. El primer equipo en intervenir en la contienda está presente. ¿Viste ese vasito pimpeado que tiene? No, 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 no. Así se llega con... Y hablas de clase. Qué mejor representación de la clase en WWE que la guapura con propósito. Definir siendo lo de musical va a ser grande. ¡Grande! Bad Bunny estaba pidiéndoles que le permitieran intervenir. Y eso son afiches del musical o algo por el estilo que están... Yeri, tú quieres audicionar, yo puedo hablar con ellos, puedo intervenir a favor tuyo. Bueno, no, no puedes. No puedes. La principal característica es que se necesita ser guapo. Y creo que tú lo clasificas para eso. ¡Oh! Te lo estoy diciendo que Lin-Manuel les va a comprar el musical y lo van a poner en Hollywood. Ni siquiera en Broadway. Se ve emocionadísimo. Se ve que está... Hacer una película. Le están dando la música del musical y todo. ¡Claro! Un libreto, aparentemente hay un libreto ahí. ¡Claro! Se ve que él no lo va a tirar al zapacontas porque salga de aquí. Lin-Manuel estaba haciendo audiciones para ver quién va a ser el novio de Moana. Moana 25. Y uno de ellos dos es de los favoritos. No me dijo cuál era, pero uno de los dos es el favorito. ¿Cuál crees tú que se vea mejor? Moana 2, tú llegaste a la 25. ¡Claro! ¿Cuál de los dos crees que se vea mejor como Moana? Cuando se amó a la 25. ¡Ah! Olvídate. Después me contestas. Hasta ellos quedaron sorprendidos. Los de Street Profits con tanta guapura, tanto talento. Creo que esa no es la razón, pero ya tú. Bueno, aquí vamos. Amigos, y esto nada tiene que ver con los campeonatos en pareja. Pero ahora que tenemos nuevos campeones, una victoria aquí podría ser favorable para que el señor Nick Aldis pueda ver a ese equipo como un potencial retador número uno. Mira, 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 mira. Se va a desmarrar la leche. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desmadre! ¡Uno, dos y... ¡Ay, tres todavía! Oye, empezaron a cocinar temprano, sin duda, atacando a traición, siendo rápidos. Pero bueno, estrategia es estrategia. Y cuando se enfrentan a un equipo tan consagrado como los Street Profits, algo tienen que hacer. Tienen que dejar el musical en otra parte de su cerebro y concentrarse en la contienda. Mira, 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 ese es el bailecito, ese es el opening del musical. ¿Así? Sí. Sí. ¿Se tomó el teléfono? ¡Se tomó el teléfono! ¿Cómo me hubiese gustado que me complacieras y ayer hubiésemos salido a la parada de Halloween de Nueva York? Los dos vestidos así. Te lo pedí, Jerry, por favor. Yo te busco la ropa. No le tengo miedo al ridículo muchas veces en mi vida, no le tengo miedo al ridículo. Bueno, trabajo a tu lado. Exacto. Pero, pero... ¿Qué iba a ser peor? ¿Qué iba a ser peor? Pero nada. Quizás el... ¡Oh, tremenda DDT! El próximo año. Se va, se va. Uno, dos y... Cuando sean famosos con el musical de ellos en Hollywood, no en Broadway, en Hollywood, quizás te convenza. Bueno, además la peluca esa que trajiste como que no vio muy bien. Bueno, era la que había, era la que había. Discúlpame. Además, no era una peluca, era la parte de un mapa, la parte de abajo. Ahora me queda todo más claro. Bueno, hay que metirse con lo que uno pueda. Además, no creo que merezcas más que eso. Pero bueno, ya el año que viene tendremos el mejor presupuesto. Los disfraces. Y aquí estamos felices porque mañana es Crown Jewel. Podrás disfrutarlo todo lo que sea, pero Montesford no está disfrutando esto para nada. ¡Oh, se movió de la esquina! Se escapa, se escapa, se escapa, se escapa. Ahora, vamos a hablar de equipos que ambos han sido no solamente campeones, en pareja. Mira, 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 mira. En NXT, sino uno de ellos aquí en WWE. Medio desbalanceado, pero de fiel. Cuidado, muchachos. ¡Cuidado, Sinska! ¡Qué talento de ese tipo! Entra Dawkins y lanza al primero. Entra Dawkins y lanza al segundo. Esta vez fue con Lazo. Dawkins invierte en posición. Va a las cuerdas. Viene con el rebote y... ¡Cómo brinca este hombre ahí! ¡Ay, qué madre! Lo va a desfigurar. Maravilla. ¡Ay, Kitty Kitty! De verdad, que si el programa fuera simplemente los Street Profits luchando por dos horas, yo lo vería igual de contento. Esto es una maravilla lo que hace este tipo. Míralo, por favor. Elton's wings y después Wilson. Vamos, vamos, Elton. Vamos, Elton. Vamos, Elton. No, ¿qué va? ¡Y! Igual la catapulta. No, es peor. Y ultila con la cuerda superior. ¡Ay, relevo! Vamos, muchachos. Su peso le hizo pagar. Mira esto, mira esto. La madre que cayó fue... ¡Una rodilla! ¿Viste cómo lo lanzó a su pana, a su compañero de equipo? ¡Uno, dos y cómo tiene la espalda Kit Wilson! ¡Pobre hombre! Y esta FIFA preocupada porque la acción como que no se detiene. Preocupada porque no ha podido entrar todavía. Una patada por encima de la cuerda superior. Creo que ya quería un autógrafo en el fondo. ¿Un autógrafo? ¡Sí! ¡Codazo! Cuidado con Dawkins, cuidado con Dawkins. Muy ágil, muy grande, muy fuerte, muy pesado. Esto me huele a truco. ¡Te lo estoy diciendo! ¡Mire, está agarrando al árbitro! ¡Me lo estoy diciendo! ¡Ah, sí, no! ¡Ella se metió! ¡Ella no tiene nada que ver con esto! ¡Esta es una lucha de dos contra dos! ¡Muy bien, Dawkins! Te lo dije que pará el go, venía vestida de esa manera. No iba a aguantar las ganas de bailar. ¡No, hizo la torre! ¡Hizo la torre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viene por el aire! Y el pobre Kid Wilson dice, no, 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 espera, que me voy a bajar de aquí. ¡No te bajas, no te bajas! ¡A mi madre del cielo lo lanzaron! ¡No voy a contar, y no voy a contar, y no voy a contar! ¡Esto es trampa! ¡Yo, yo voy a decirles lo que pasó para que pongan una querella! ¡Esto fue un robo! ¡Está bien, es lo que te da la gana! ¡La victoria es la victoria y le pertenece a los Street Profits! ¡No, no, 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 no! ¡La victoria aquí estuvo determinada por la intervención de VFAP!